Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país lleva varios años esperando este día. Con la aprobación del presente dictamen, erradicamos para siempre de nuestra legislación la figura del fuero e inmunidad, misma que si bien en esencia debió haber fungido como una herramienta de garantía del servicio público, para muchos funcionarios y legisladores fue utilizado como un mecanismo para permanecer impunes frente a evidentes casos de corrupción u omisión en sus tareas y responsabilidades. Sin duda se trata de una figura que ha permanecido al centro de muchos debates de nuestra sociedad en los últimos años. Un sondeo de parametría del año 2010 mostró que 7 de cada 10 entrevistados no estaban de acuerdo en la existencia del fuero y 8 de cada 10 sostienen que se trata de una figura usada para cometer abusos y actos ilícitos al amparo del poder. Si bien existe un contexto histórico que marcó la aparición y uso de dicha garantía constitucional, nunca en ningún país en la historia ha justificado su uso para proteger intereses particulares por encima del interés común. Con la eliminación de esta figura, la cuarta transformación de nuestro país encamina un piso parejo para todos en materia de justicia, con una perspectiva sustentada en el derecho humano a la igualdad. Nunca más habrá una diferenciación ante la justicia entre gobernantes y gobernados. Que quede claro, las y los funcionarios y legisladores de la Cuarta República no necesitamos del fuero o la inmunidad para desempeñar nuestras funciones. La honestidad es la base de nuestros principios y el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Hasta aquí llegó la impunidad de muchos funcionarios públicos, la justa indignación ciudadana y falta de credibilidad de nuestras instituciones. Hoy nos exigen eliminar las barreras entre ciudadanos y servidores públicos. Es tiempo de recuperar la confianza de nuestra gente por medio de una buena administración profesional, honesta, efectiva y orientada al bienestar de todas y todos. Hoy eliminamos dos figuras que impedían a nuestras y nuestros ciudadanos denunciar a cualquier funcionario a causa de algún ilícito. Sin duda, esto es congruencia con las personas a las que representamos. Concluyo manifestando mi voto a favor del presente dictamen, pues se trata de un importante paso para establecer una cultura diferente en el servicio público, misma que es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Es cuanto, señora presidenta. En el uso de la palabra... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!